¡Holís! Bueno, hoy os vengo con un vídeo que sé que os gusta mucho porque ya empieza el cole, la universidad y todo y a todas, aunque yo ya no estoy en universidad hace unos cuantos años, también me encanta comprar papelería, material escolar y todo y otra parte que os gusta un montón son los hauls de AliExpress, así que mezcla entre las dos cosas y tenemos un haul de AliExpress de material escolar ¡Qué mejor! Vale, deciros que os voy a dejar todos los links de las cosas que encuentre en la cajita de info si no está el link, estarán las palabras clave para que lo podáis buscar y es porque el vendedor ya no lo vende pero vamos, todo es súper barato y muy bonito y muy adorable Vale, hagamos un pequeño inciso, Jolín en Valentina, jope, cambiam ante pelo que de bravas lo sé, lo sé Vale, en AliExpress como ya sabéis podéis encontrar de todo, pero de todo, 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 no lo siguiente lo único que hay que prenderlo con un poquito de antelación porque tardan un poco en llegar las cosas pero son súper baratas así que os voy a ir enseñando cosillas y sirrando, sin más, vamos a ir viendo Número uno Por favor, mirad este estuche tan bonito es pequeñito, ¿vale? pero que caben un montón de cosas, está lleno de bolis eh... florecillas con una puntillita aquí es muy cuqui mmm... no vale más de 50 céntimos vale, y lo que tengo dentro del estuche son... esto es un lápiz normal y corriente, solo que va un pelín decorado, en plan con florecillas y cosas así pero un lápiz para sacar de punta un rotu que cuando lo oí es... bueno, a mí me recordó mucho a mi infancia de estos rotuladores que pintan de un color y si le pasas otro, pintan de otro color, pues este tiene el moradito y si luego pasas la otra punta, pinta de otro color es muy adorable y aparte pues tiene brillantitos otro boli, este es otro boli súper súper finito, que la verdad es que está bastante bien y por favor, tiene una ovejita claro, yo con esto ya, pues... ¿qué queréis? es una ovejita, es muy cuqui, muy bonito y igual está lo mismo, que no llega a... pues 60 céntimos vale, este es de los típicos bolis que yo creo que hemos tenido todas de colorines, que se gastan enseguida si te pones a pintar pero este tiene como... muchos colores cuando se va gastando va otro, va otro, va otro yo antes tenía pues muchos bolis de estos colores, pero este mola más realmente, si tenéis una estuche pequeña, pues os cabe este y tenéis colorines otro boli que me da mucha lástima hasta abrirlo del envase porque por favor, viene con su papelito de colorines viene con un lacito, con todo y es... imitando comunicados que viene con corazoncitos y todo la verdad es que no lo he abierto todavía, pero es tan cuqui vale, y estos dos son unos bolis que imitan a los típicos de Swarovski que es el rosita y el blanco a ver, obviamente la calidad no tiene nada que ver de hecho el blanquito me gusta más que el rosa y jolín, que son bonitos y por lo que cuestan pues... ¿por qué no? que quede gastar a los 30 euros del boli de Swarovski genial, pero a mí se me pierde vale, otro tipo de estuche que de verdad que me pareció súper bonito y muy verañego es este amarillo con sandías este es un peli más grande que el otro para que os hagáis una idea pero... guau, chulísimo y bueno, dentro del estuche nos vamos a encontrar también un cabrón, ¿vale? va, lo primero y lo que más me gusta que hay en el express son pendrives súper chulos, ¿vale? pues me compré uno para mí que es de Stitch por favor, es buenísimo, ¿vale? se abre por aquí y es el pendrive y otro de Dark Devil para mi novio son muy cookies, por favor son... es que mirad por favor son súper cookies vale, algo que también me compré es una gomita de estas que para mí es tipo colegio, ¿vale? de... que es de tela con topitos y que tiene como unos lacitos que cuando te haces la coleta y aparte con el pelo pues ahora me destacaría bastante ¡qué dame! luego, ¿cómo no? porque... ¿cómo no iba a hacerlo? compré pegatinas, ¿vale? este es un set de un montón de pegatinas que te viene así súper chiquitillo pero lo abres y... te vienen muchísimas hay varias temáticas y bueno, yo escogí esta luego pues... lo típico lo washi tape pero bueno, esto no es un washi tape esto es un celo con letritas en rosita que está muy chulo es que... está muy chulo vale este es una cucada, ¿vale? yo creía que solo era un sacapuntas en forma de dos onzas de chocolate pero es que en un lado es el sacapuntas y en otro lado lo abres y tiene un aroma de borrar que curiosamente huele a chocolate vale esto yo creo que que no sabía leer muy bien pero es una gomita de borrar de un helado con fresitas y maniadores obviamente también pues me he comprado una goma de borrar muy típica en el express que es de cacahuete y bueno hay cacahuetes de distintas caras a mí esta goma luego me da mucha lástima borrar con ellas pero muchísimas pero son tan buenas y tan adorables que de verdad ¿quién no quiere estos? bueno esto no sé si incluirlo o no como material escolar pero es una monería y jugada así que lo voy a enseñar igualmente pero bueno son unas cake caps que básicamente esto es como para meter la llave dentro y que se te quede la cabecita de la llave de Stitch de Rilakkuma o de Mickey Mickey raro hay todo hay que decirlo y es muy bueno algo que tienen un montón por el express son post-it de distintos tipos y la verdad que me he resistido mucho pero es que tengo tantos y luego no los uso la verdad y me he comprado esto que son un bocadito con una cara de corazones es muy bueno obviamente me tenía que comprar más pegatinas así que me compré estas de girafitas y como no me iba a quedar yo contenta con pegatinas pues me compré más estas son como unos redondelitos que a mi por lo menos me recuerda me recuerda a como algo super japonés muy bonito es que es muy bonito y este me lo he comprado para el planner que os voy a enseñar ahora todavía no lo he abierto lo voy a abrir y mirad como viene y es un calendario de 100 días postamente vale esto es un calendario aquí arriba hay un calendario del 2016 y aquí son 100 días y tiene la pinta como de la cuenta atrás para una fecha y que vas poniendo las cosas que hay que hacer no es que tuviese algo importante pero no sé me pareció muy bonito y que puedes apuntar cosillas como un corcho en mi cuarto que eso quedaría la verdad es que bastante chulo y por último que para mi merece muchísimo muchísimo la pena de aliexpress son alfombrillas de rato flamencos mirad esto pero es que alguna matata no me digáis que no son bonitos que no es que esto es muy muy chulo una de las cosas que por ejemplo yo no recomiendo comprar en aliexpress son cuadernos si que para mi los mejores cuadernos del mundo mundial son los oxford y nadie los va a mejorar pero si que es cierto que por ejemplo no son muy cookie pero un cuaderno cookie al final la hoja que es muy importante es malilla así que comprados unos oxford y bueno creo que ya está que no tengo nada más de materiales con las de aliexpress espero que os haya gustado mucho el vídeo si es así acordaros darle pulgacitos arriba comentar y suscribiros a este canal yo me llamo Valentina y nos vemos pronto en el próximo vídeo chao